Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio Como no te me quitaste las ganas, aunque nadie me vea nunca contigo Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar, tú por mi eternidad Te doy una canción, se abre una puerta y de las sombras sales tú Por una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz Te doy una canción cuando aparece el misterio del amor Y si no apareces no me importa, yo te doy una canción